Hola, me da mucho gusto saludarte el día de hoy para platicarte sobre cómo ponerle límites a los demás. Pero si no has visto el vídeo de requisitos para ponerle límites a los demás, te invito a que lo veas primero. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener la fórmula de cómo hacerle para poner límites, pero si traigo estas creencias y necesidades detrás que no me dejan poner límites, me va a costar más trabajo hacerlo. Te pido que veas por eso el vídeo de requisitos y ahora sí, si ya lo viste, vamos a ver cómo ponerle límites a los demás. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga, soy fundadora de desansiedad.com y he descubierto que muchas personas con ansiedad, si no es por decir la mayoría, traemos un patrón de dar demasiado y darnos poco a nosotros. Traemos un patrón de demasiada complacencia y poca prioridad a nuestras necesidades y de hecho muchas veces no sabemos qué necesitamos, qué queremos y por eso nos volvemos como servidores públicos a la disposición de los demás. Entonces de repente en tu proceso de evolución, de despertar de conciencia, te vas dando cuenta que necesitas ponerle límites a otros para tú darte tiempo a ti, para tú generarte la vida que quieres. Vas dándote cuenta que no está bien que te hablen de cierta forma o que te pidan tantas cosas o que incluso vivas ciertos tipos de abuso o violencia. Te vas dando cuenta también que quizás las condiciones de tu trabajo con tus compañeros no son lo que mereces y a medida de que vas aumentando tu autoestima y que vas queriendo una realidad mejor para ti y dándote cuenta que realmente no eres tan víctima de las circunstancias y que puedes irlas cambiando. Entonces empiezas este camino de aprender a poner límites a los demás y si es un camino continuo, no es algo que vas a aprender de un momento al otro, vas a ir aprendiéndolo poco a poco, pero lo principal es que puedas identificar cuál es tu necesidad. Ese va a ser el primer paso para poderle poner límites a los demás. ¿Qué estás tú necesitando? Puede ser por ejemplo estoy necesitando sentirme más en paz, necesitando irme a dormir temprano, por ejemplo un límite normal, tranquilo que pongo en mi vida es decirle a mi esposo que si quiere ver una película la veamos a partir de las 8 porque normalmente él me decía a las 10 y media vamos a ver una película y entonces yo accedía, decía que sí para estar con él, para convivir y me acababa desvelando sabiendo que eso no me hace bien. Entonces un límite que aprendí a poner fue oye no, si quieres ver una película me encanta, yo también quiero ver esa película o estar contigo, lo necesito pero también necesito dormir temprano. ¿Te parece que la vemos más más temprano por favor? Entonces todo el límite va a ir a partir de que compartas tu necesidad. También depende mucho del tipo de relación que tienes, por ejemplo si es un límite con alguien que te está gritando no le vas a comunicar en ese momento tu necesidad de oye mi necesidad es que estar en paz te pido que no me grites quizás después sí pero en el momento es oye no deja de gritarme no permito que me grites y si sigue gritando te retiras. Entonces depende un poco de la intensidad de lo que estás viviendo si alguien quiere no sé abusar de ti en algún aspecto simplemente te vas o sea no te vas a poner a dialogar con la persona pero si es un límite más como de cosas cotidianas que van sucediendo entonces el diálogo totalmente es muy importante y hay que aprender a comunicarnos de forma asertiva. Te recomiendo mucho que veas el libro de comunicación no violenta de Rosenberg. Él llegó a esta forma de cómo comunicarnos de forma asertiva que también te estaré compartiendo en otros vídeos pero aquí lo importante es que te comunicas desde tu necesidad. Oye yo necesito. En lugar de no me parece que seas un egoísta no vamos a juzgar al otro vas a hablar de tu necesidad y vas a decir oye cuando tú tomas de más dinero de lo que nos toca a los dos por ejemplo yo me siento defraudada o me siento abusada y mi necesidad es sentir que estamos en una relación equitativa suponiendo. Entonces te pido por favor que la próxima vez que hagamos cuentas lo dividamos 50 a 50 yo que sé no es un ejemplo pero aquí el punto es de que hablas de tu necesidad hablas de los hechos no le dices al otro un juicio de eres un desgraciado o una desgraciada le dices esto es lo que está pasando este es el hecho de lo que no me parece y esto es lo que yo necesito te pido que suceda esto que quiero que suceda y esto es la comunicación no violenta de Rosenberg pero al final vas a poner también una consecuencia y eso yo es lo que te recomiendo por ejemplo cuando yo empecé a poner límites a mis papás de que no quería que gritaran frente a mí porque yo ya me empecé a dar cuenta que me alteraba mucho que gritaban que yo podía pedirles que dejaran de gritar toda mi vida les gritaba ya cállense y dejen de gritar y me hice de mil estrategias para que dejaran de gritar frente a mí pero al final ya después de los ataques de pánico aprendí a hacer este tema de poner límites y entonces les dije la próxima vez que ustedes gritan frente a mí yo simplemente me voy a parar y me voy a ir me voy a ir a caminar a la calle voy a tomar el coche y me voy a ir a algún lugar y no pasa nada regreso cuando ya estén tranquilos pero yo no puedo estar aquí mientras ustedes gritan y entonces aquí aprendí algo que te comparto en el audio de cómo decir que no y decirte que sí a ti mismo que te dejo aquí abajo en este audio te comparto este aprendizaje en el que el límite no se lo pongo a los demás el límite me lo pongo a mí yo no quiero vivir esto yo no quiero experimentar esta tensión entonces yo simplemente comunico que no puedo hacer esto que no quiero y me retiro si sucede ahora la parte muy importante esta es de la consecuencia porque esta es la consecuencia si vuelves a hacer esta conducta yo me retiro esa era mi consecuencia y necesitamos cumplir esa consecuencia porque porque si la próxima vez gritan y no te vas pues el otro ya no respeto tu límite entonces tú eres el primero que tiene que respetar tus límites y preguntarte yo que necesito yo que ya no voy a permitir y entonces ya que defines eso se lo comunicas al otro con la petición y con la consecuencia muy clara ok entonces mi petición era papás cuando yo venga a la casa les pido que para que convivamos juntos a gusto y yo pueda venir y verlos porque yo ya no vivía con ellos yo pueda venir entonces les pido que no discutan que no griten ahora si si sucede hay que asumir que no podemos controlar al otro que si sucede va a suceder entonces yo tranquilamente me paro y me voy y no se preocupen regreso después tranquilamente y en paz lo hice dos veces y dejaron de discutir frente a mí y por qué porque su necesidad era verme su necesidad era convivir conmigo y realmente vieron que cumplí la consecuencia lo mismo pasa con los hijos si tú le pones una consecuencia a tus hijos tienes que cumplirla porque si no entonces ya no te respetan y ya no creen que les vayas a cumplir la consecuencia la cual debe de ser lógica a lo que está pasando ok tú me golpeas se termina la relación o sea y si no hay como que no me retiro por eso te decía también que es lógica la consecuencia de que tú tienes que ver si lo que está pasando es en qué intensidad y a partir de ahí poner las consecuencias cumplirlas y previamente haberlas comunicado esto es muy a grandes rasgos cómo podemos poner límites a los demás también es muy importante buscar un momento ideal donde tu nivel de emoción no esté muy elevada si puedes medir tus emociones del 1 al 10 por ejemplo y decir estoy de 5 para abajo es un buen momento para comunicar pero si el otro está en 8 no va a funcionar que le pongas límite busca un momento donde los dos estén un poco más tranquilos anticipa la reunión o sea dile oye me gustaría platicar contigo de algo que ando necesitando busca el lugar y el momento que sea lo más neutro que no estén más personas por ahí que no estén no sé despertando antes de dormir que sea un momento propicio para ello le pides hablar revisas que los dos estén emocionalmente tranquilos le empiezas a comunicar tu necesidad emocional y para esto hay que abrirnos a la vulnerabilidad y ser honestos ser honestos es la mejor receta para comunicarnos con los demás le hablas de los hechos no juicios no etiquetas no culpas no regaños no reclamos si por eso es muy importante que tú trabajes tu emoción y hacerte responsable de tu sentimiento que eso te genera no regañas no culpas no exiges simplemente le dices los hechos lo que ya no quieres lo que ya no vas a permitir tu petición clara muy clara la petición en lugar de ya no seas egoísta el otro no entiende lo que le quieres decir más bien es te pido que reparta 50 por ciento exactamente dos y dos ya está muy claro y la consecuencia la próxima vez si vuelve a suceder yo tendré que hacer esto sabes una consecuencia que no lastime obviamente a ti ni a nadie y que sea lógica con lo que está pasando de esta forma si vuelve a suceder cosa que es muy probable porque el otro viene de un patrón de actuar de esta forma entonces aplicas la consecuencia lo vuelves a comunicar después oye habíamos platicado volvió a suceder yo sentí esto necesito esto te lo recuerdo con la persistencia si las dos personas tienen esta intención de mejorar la relación la relación va a mejorar si la relación no mejora la otra persona no no cambia esa conducta y sigues expuesto a esa situación entonces es cuando consideramos retirarnos poner distancia poner terreno de por medio y replantear la situación de tal forma que tú de nuevo te pongas ese límite a ti de que ya no quieres vivir lo que te hace daño pero siempre trabajando de forma responsable qué tanto es mi juicio y qué tanto es la realidad ok no es huir es como una posible solución cuando la conducta del otro te lastima y ya no hubo forma de resolverlo entonces espero esto te ayude tengo una sesión de trabajo súper completa dentro del programa de darle alas a la ansiedad de cómo ponerle límites a los demás la puedes ver grabada de lo que hemos estado platicando con quienes hacen el programa y con muchísimo gusto por ahí te podemos orientar a seguir poniendo límites a los demás y como te digo revisa la parte de comunicación asertiva y no violenta y vas a ver que aprendiendo a hablar siendo honesto y reconociendo tus necesidades poniéndote ese límite a ti vas a poder sentirte mejor en tus relaciones mientras tanto te mando un abrazo y si tienes otro tip que puede ayudarle a los demás déjalos aquí en el comentario si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad visita nuestra página web ahí encontrarás ebooks gratis terapia en línea cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad visítanos en www.desansiedad.com